¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Ventormenta y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre el próximo parche 10.0.5, que ya nos dice Belizar la fecha, ya tenemos la fecha para este próximo parche, el primer parche así de Dragonfly, ¿vale? Es decir, grande o importante, pero bueno, realmente el primer parche con nombre distinto, ¿vale? .0.5, llegará el próximo 25 de enero, ¿vale? 25 de enero, y bueno, pues a ver, es un .5, se sabe que estos pues traen poquitas cosas y efectivamente pues trae poquitas cosas, ¿vale? Sí lo hemos hablado en lo que se refiere a jugabilidad, por así decirlo, a cosas nuevas para jugar, en cuanto a un personaje de nivel máximo, aparte to main, realmente no hay así como que nada, ¿vale? Sí que aún así tienes una serie de recompensillas pues para que sigas haciendo el contenido que ya haces, ¿vale? Venga, novedades así, la más importante, el puesto comercial, ¿vale? Ya sabéis que viene a ser esto, este pase de batalla entre comillas, os dejaré abajo en la información del vídeo y luego aquí en pantalla también un vídeo sobre él en especial, ¿vale? Cómo funciona, cómo se consiguen los diferentes puntitos y tal, todas las diferentes, las recompensas que hay, todo ese tipo de cosillas, pero bueno, pues podremos conseguir desde monturas, mascotas, juguetes, piezas para transfigurar, pues bastantes cosillas, ¿vale? Además, pues algunas gratis de regalo al completar el pase, por así decirlo, otras pues con la monedita del pase, ¿vale? Sí, también nos dice Blizzard que a todas las personas que tengan comprado Dragonfly le va a dar 500 chapas adicionales, ¿vale? Por lo tanto, en el primer mes podríamos llegar a conseguir 1500 chapas, ¿ok? Así que bueno, pues no está mal, esto es retroactivo y sí que le dará esas 500 chapas a todo el mundo que ya tenga Dragonfly. Pepe, pero entonces para el puesto comercial no necesito tener Dragonfly, no, no necesitas tener Dragonfly, esto está habilitado a partir del nivel 10 y si tú por lo que sea no tienes Dragonfly también podrás hacerlo. Ahora habrá que ver, pues si las tareas que hay para hacer puedes hacerlas sin ser de nivel 70 o sin tener Dragonfly, ¿vale? Todas no podrás seguramente. Esto vendría a ser lo más importante que hay en el punto 0.5, ¿vale? El puesto comercial. Sí, lo importante también tenéis que saber que el puesto comercial, si el parche llega el 25 de enero, el puesto comercial no estará disponible hasta el 1 de febrero, ¿vale? Ya sabéis que va de... va... es mensual, por así decirlo, y ya que lo sacan el 25 se ahorran todo un mes de recompensas y así ya se esperan al próximo día 1 de febrero y ya te ponen las recompensas del mes de febrero. Bueno, bueno, pues ya está, ¿no? Ahí pues... a ver, es lo que hay, es lo que hay. Podían haber puesto ese también y oye, si le das cañita a esos 5 días, pues ya pillas alguna cosita y luego en febrero pillas otras tantas, pero bueno, venga, el 1 de febrero ya saldría el puesto comercial. Más cosas que tenemos. Sería un nuevo evento aquí en lo de la mañana de los primalistas, ¿vale? Aquí tendremos unas nuevas tormentas, ¿vale? Un nuevo evento de tormentas que aquí nos lo explica Blizzard. Ahora os lo explico de todas formas. Una nueva tormenta primigenia se está gestando en el futuro primalista, la furia de la tormenta. Los primalistas están reuniendo sus fuerzas más poderosas para seguir con sus planes de dominar a Azeroth, ¿vale? El evento de la furia se activará cada 5 horas. Mientras esté activo, dirígete al portal de confluencia temporal, ¿vale? El portalito ese que hay ahí en Taltrassus y nos manda ahí a la mañana el primalista. Los defensores más valientes podrán obtener esencia de la tormenta, que se puede canjear por recompensas como la montura Zancacuerno-Piel Celeste o la mascota Potrillo-Borquín perdido en el tiempo. También puedes conseguir objetos que te ayudarán a capear el temporal e impedir que los primalistas te conviertan en un témpano, ¿vale? Eso, hablamos ahora sobre ello. Y también llega moda de ocasión, amplía tu ropero con objetos de calidad común, blanco y pobre, gris. A partir de ahora todos los objetos se ligarán al equiparse y se añadirán a tu colección de apariencias para que puedas mezclarlos y combinarlos hasta crear el conjunto de transfiguración para todo tipo de ocasiones, ¿vale? Es decir, que los objetos que tienen el nombre en gris o en blanco también se van a poder transfigurar, ¿bien? En lo que se refiere al evento. Bueno, pues a ver, el evento, como bien os dicen, se podrá conseguir una monturilla, ¿vale? Se podrá conseguir una monturilla. Tengo esto aquí. A ver si te la enseño. A ver, da un segundito. No me acuerdo del nombre ahora. Venga, ya estoy. El Zancacuerno-Piel Celeste, ¿vale? Esta monturilla. ¿Cómo se consigue? A cambio de 150 de esta nueva moneda y 3000 de desbordamiento elemental. El desbordamiento elemental es la moneda que ya podemos conseguir en las tormentas primigenias que hay actualmente, ¿vale? Antes del 10.0.5, ¿bien? Entonces, esto sería un poco así la única recompensa más atractiva para... Puede ser casi todo el mundo menos para algún alter, quizá. ¿Por qué para algún alter? Porque, bueno, en este nuevo evento, lo que vamos a conseguir también, además de desbordamiento elemental, además de la nueva esencia, también vamos a conseguir Sigilo de la Tormenta. Ya sabéis que con el desbordamiento podemos comprar equipo 359 y con el Sigilo lo convertimos en 385. Yo creo que a día de hoy pocos personajes principales, pocos mains, necesitarán hincharse a equipo 385. Pero, bueno, por eso te digo que esto estaría más enfocado quizá a alters y más allá de alters, también te digo un poco lo mismo. El nivel de objeto, pues bueno, ahí está, 385. Al final te haces unas mitiquillas, haces tal y seguramente tengas ya más nivel de objeto. Pero, oye, te hace la pañete para los alters. Luego hay algún cambio, habrá algún cambio en las clases, hay algún cambio en alguna misión y cositas así. Pero, vamos, poca cosa, poca cosa más. Lo siguiente ya sería el 10.0.7, que si ya llegaría, ya pues esto sería a finales de enero, marzo, abril, pues a finales de abril, mayo, principios de mayo, quizá llegaría el 0.7. Por lo demás, pues lo dicho, poquito más, poquito más. Ya me decís un poquito qué os parece, cómo lo veis, si os parece bien, si os parece mucho, insuficiente, suficiente, lo que sea. Yo, entendiendo que es un 0.5, creo que bueno, que puede estar bien. Si es cierto que han hecho el apaño de recortártelo un poco y meterte un 0.7 ahí antes del 0.1, entonces pues se queda, lo dicho, en este 0.5, que no hay realmente nada que hacer. Simplemente tendrás que repetir lo que ya estás haciendo para conseguir puntos para el puesto comercial y luego pues lo otro, pues ya está, pues para conseguir la montura y poquito más, ¿no? En mi caso, si es que para algún alter o cosas así, pues igual, alguna piecita, pero vamos, que algo, algo poquillo. Y en el 0.0, 0.7, pues pasa lo mismo, una campaña y dos cositas más, ¿no? Entonces si se hubiera mezclado todo, si se hubiera hecho un 0.5 decente, pues yo creo que hubiera estado bastante, bastante mejor. Pero bueno, ya te digo que, a ver, que vamos poco a poco. Dragonfly, pues ya está como está, va como va. Y nada, pues oye, que ánimo. Y ya por ello, lo dicho, el próximo día 25 llega el pre-expansión, uy, el pre-expansión, el 0.5, el 1 de febrero llegaría el puesto comercial y yo me voy. Así que nada, si os ha molado, si os ha resultado yo entretenido, lo que sí, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo. Todo sobre el puesto comercial y Dragonfly abajo y ahora aquí en pantalla. Y lo dicho, un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!